¿Qué gana estoy pagando? El haber traicionado El amor que me daba por una locura Que es tu tiempo fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte al menos Te rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses contigo Quiero te olvidar Que se extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses contigo Que no te olvidar Que se extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido